¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un nuevo juego para Oculus Rift. En esta ocasión, racita, le estaré en un juego que se llama Eye of the Tower. Cualquier parecido con la realidad de alguna película es pura coincidencia, racita, pero bueno, este juego está chingón. O sea, alguna vez, alguna vez vieron... Bueno, yo sé que muchísimos, si no es que la mayoría, si no es que todos han visto X-Men, nunca quisieron aventar rayos como Ciclofe. Pues bueno, en este juego lo vamos a poder hacer. Se trata de defender tu torre contra unos cubitos que vienen a atacarte, nos vienen a atacar unos cubos, unos malditos cubos asesinos. Y a nosotros nos toca dispararles. Vamos a empezar, racita. Este juego, este juego es más que nada, se trata de... Espérame, déjame centrar mi vista. Ok, perfecto. Se trata más que nada de apuntar con el Rift. Yo nomás voy a estar picando un botón, pero mientras los cubos van llegando, yo lo que voy a estar haciendo es disparándoles, es con mi pinche visión acá de Cíclope, les vamos a dar en toda su madre. Bueno, y van a decir, Capón, ¿dónde están los cubos? Bueno, no sé si se alcanzan a ver, pero allá vienen. Vienen caminando a los pinches cubos. Le vamos a entrar a esta madre. Le disparamos esas bolitas, y estas bolas explotan. ¿Ya vieron? Ahí viene el cubo por aquel lado. Tienen ojos y tal, pero los cubos, eh. A ver, headshot, headshot. ¿Eh? Entonces está chingo porque te ayuda a llevar tu visión a otro extremo, ¿no? ¡Ay, güey! Llevas tu visión a otro extremo y ya esta madre cambia, cambia por completo. Ok, dice 2, Open Plane, dice, Only the cube will attempt to push... Ok, solo un cubo intentaría ponerse una torre que parece... ¿Eh? Que will look close over a flood, open, plain, crush them. Ok, dice, solo un cubo se atrevería a atacar una torre que está en un terreno libre y plano, ¿no? Plano y, pues, destapado. Ok, a ver si les podemos dar. Hay que centrar la cámara a menudo. No es que esté difícil acá que digas, puta, pues, no está difícil, pero... Pero está bueno, imagino que se va poniendo más cabrón por el paso del tiempo. Imagínense, ¿no se acuerdan del Galaga? O ese tipo de juegos de Atari, de maquinitas, que eran navecitas y ese pedo del Galaxia. Imagínate jugar el pinche Galaxia, pero así. Que tú seas, que tú seas la navecita y estés viviendo todos los cubitos que tienes que destruir mientras vas disparando y te tienes que ir moviendo acá de un lado para otro. Por lo poco no estaría interesante, dice. 3. Ataque, sneak attack, o sea, ataque acá, este, ninja, por ejemplo. Beware the cubes are increasing their force. Ok, ten cuidado, los cubos están incrementando sus fuerzas y esta torre nunca ha sido tu fuerte más seguro que va a seguirle. Ok, hay un chorizín. Enemigos que quedan. Pues, por ejemplo, con una silla giratoria dicen que... ¡Ay! Con razón dicen que necesitan silla giratoria. ¡Oh, shit! Con razón decían el sneaking attack. Estos vatos... Buenas perras. ¿Alguien me está disparando? ¡Ay, güey! ¡No veo! ¡No veo! ¡Oh, shit! ¡Vale, pinches cubos disparan bien galletón! ¡Vale, otro cubo! ¡Oh, qué loco, chon! Ok. Dice, for slow danger, peligro, lento. The cubos have been deployed their newest shocks troops. Ok, los cubos han soltado sus más nuevas tropas de choque. El cubo verde. Fuertes pero lentas. Send them peking. Ok. Que los chingue. Dice que aguantan un chingo, entonces me acuerdo que hay que dispararles bastante. Creo que ya murieron. Mierda, para acá no hay nada. Ok. Mierda, está acá, hombre. Tienes que ser muy... Muy preciso. Tienes que dejar la pinche cara quieta. El pinche negro. No me desfaltan los respetos, pinche cubos homosexuales. Claro que hay cubos homosexuales. Tienes que dejar la pinche cubos. Tienes que dejar la pinche cubos. Tienes que dejar la pinche cubos. No se ha... Bueno, se supone... Bueno, se supone... Sipone que si yo le hago... No me desfaltan los respetos, no me desfaltan los respetos, no me desfaltan los respetos. Cubes heroes, silly for to challenge you. Ok. El héroe del cubo, Sally. El fuerte. Ha salido para retarte rápido y tenaz. Probarán que son un reto. Ok. Let's go. Ok. ¿Cómo que era la que estaba hasta allá, no? Pica de destrucción masiva. Ok, acá no hay nada. ¿O es eso? ¿Es como un papel de baño esa madre? ¡Ay, güey! Mierda, ¿no explotó? Oh, me chingó. A ver, vamos a tratar de nuevo. Mierda, esa pinche madre azul. Oye, patinarles es un pedo, eh. ¿Otra vez? Mierda. Entonces, entonces, tengo que matarlos antes de... O sea, tengo que chingar un chorro de cubos antes de que esta madre se me deje cayetano. Típico cubo rebelde. No. No. Muere, 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 muere. Foc, fo, 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 fo. Ok, se van a poner el color de hormiga. Shit, 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 shit. Así que es donde empiezo a marear. Pichis, como me volvieron a chingar. Ahora me até 51. Bueno, juego otra vez. Go. Echa el playeo, papi. Chu, 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 chu. Me siente chido esto de ser ciclope acá de los hombres X. Go. Tienes algo, algo con el óculos hay que tener en cuenta. Es que tienes que agarrar la respiración. Ah, qué pedo. Muérete, cabrón. Tu respiración. Debes de darle bastante a la respiración porque si no... Te puede, te puede joder y si marea bastante. Ok, vamos desde acá. Vamos, pinches cubos. Otra vez sigue vivo ese güey. No, qué pinches. Esos son como que... Como que papeles de baño talibanes. Ya. Me chingaron. Derrotado. Dice, los cubos han ganado este vez. Mejor suerte para próximas... Que la chinga. Bueno, Raza, pues está interesante... A la madre. Está interesante el juego. Porque imagínense, les digo... Jugar los juegos antiguos como Galaxy y todo eso. Pero en esa perspectiva, imagínense... Estás jugando Tetris y tú poder estar metido en el mundo. Viendo las cositas caer y acomodándolas. O viendo desde arriba y ver cómo las acomodas. Imagínense otra perspectiva. No estar metidos ahora en los juegos que antes eran. En 2D que te parecían súper cacahuateros. Decir, no manches, ahora estoy adentro de eso, ¿no? Pero bueno. Que racita, espero que les haya gustado el juego. No se olviden dejar su like. Y bueno, cada semana un juego nuevo de Oculus. ¡Va, va, racita! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.